¡Ey! 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 Voy a cabo mi intro en el auto con otro basón solo con la intención de cautivar y sorprendernos de nuevo otra vez Me voy, soy lo que muchos desean ser pero no pueden, cierro este disco y consigo que cada canción no se eleve Voy a ser breve, jamás me han gustado las despedidas pero sé que mientras siga sonando en auriculares seguiré en vuestras vidas